El 26 de junio de 1975 falleció José María Escrivá de Balaguer, fundador del Opus Dei, y fue canonizado por Juan Pablo II en el año 2002. 38 años después, la devoción a su persona está extendida por todos los rincones del planeta. San José María predicaba que todo el mundo puede ser santo a través de su vida ordinaria y encontrar a Dios en el quirófano, en el laboratorio, en el escenario. Coherente a su mensaje, San José María es un santo contemporáneo, presente en las iglesias de muchas ciudades españolas, pero presente también donde más le gustaba estar, en la calle, entre los demás hombres. En el coche del taxista, a pie de mostrador, podemos encontrarnos con su mirada. Y en la era 2.0 no podía faltar su presencia en el mundo virtual. San José María tiene su propia página web, www.josemariaescrivá.info y también está presente en las redes sociales como Facebook o Twitter. Para los niños existe la estampa infantil, un cuento sobre su vida y hasta una serie de dibujos animados. No faltan tampoco las iniciativas en torno a las aplicaciones móviles. Biografía, libros y estampa están ya en soporte digital y en multitud de idiomas. Para conocerla en directo, YouTube recoge gran número de filmaciones que se hicieron en su catequesis durante los últimos años de su vida. La devoción a este santo araonés se extiende por los cinco continentes y es ya un patrimonio de toda la Iglesia Universal.